Establemente tenemos que seguir informando de personas muertas. En esta ocasión nos vamos hasta la Ceiba Atlántida porque han encontrado una persona que decidió quitarse la vida. Esto fue en el barrio Mejía de la Ceiba Atlántida y fue en una casa abandonada que encontraron un cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. Lo encontraron colgando de una soga. Aparentemente pues él quiso quitarse la vida. Las autoridades pues realizaron el levantamiento cadavérico investigando si fue en realidad un suicidio o fue una persona que lo asesinó. Esta persona fue identificada como José Isaac Aranúñez de 35 años y según información había sido capturado por la policía militar con una supuesta droga marihuana y al parecer pues él mismo intentó quitarse la vida colgándose precisamente de una soga en una casa abandonada. Esto en el barrio Mejía en la Ceiba Atlántida. Lamentable que las personas pues decidan solucionar sus problemas quitándose la vida y este joven decidió quitarse la vida colgándose de esa soga. Información que la vamos a conocer y que se suscita en la Ceiba Atlántida.